Quien no cante, no hay pastel. Venga, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos a ti. Despierta, Lisbeth, despierta, mira que hoy no llovió. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A la vivo, a la bajo, a la simbomba, Lisbeth, Lisbeth, ra, ra, ra. Sopla la vinta y pide un deseo que papá y mamá se saquen la lotería. Uno, dos, tres. ¡Muerte! ¡Para que se la saque la lotería! ¡Córrele! ¡Se le acabaron los pulmones! ¡Ayúdenle! ¡Van fuerza! Necesita respiración artificial. Creo que el pulmonómetro está follando. ¡Ayúdenle! ¡Todos los hombres! ¡Los manos de chips arriba! ¡Una, dos, tres! Mordida y no de policía. ¡Mordida! ¡Una! Que la viente le va a dar un beso, así que hágase para allá. ¡Una, dos, tres! ¡Córrele! Te estoy agarrando a las personas. ¡Una, dos, tres! ¡Venga, ya! ¡Ándale, ándale! ¡Mata chura! ¡Bravo! ¡Beso a mamá! ¡Beso a mamá! ¡Embarra a mamá! ¡Beso! ¡Bravo! ¡Beso a papá! ¡Beso a papá! ¡No sea collón papá! ¿Dónde anda? ¡Ah! ¡Dira nomás como Orozco! ¡Ah! ¡La Virgen le habla así! ¡Cómo no! ¡Dale su besote! ¡Embárralo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora que lo parta! ¡Que no me lo parta! ¡Que lo parta! ¡Ándale! ¡Con la mano! ¡Con el pie! ¡Con el codo! ¡Ándale! ¡Una, dos, tres! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué bonitas son nuestras tradiciones mexicanas! ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la sí! ¡Bomba! ¡Liste! ¡Liste! ¡Bravo! 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 ¡Pues vamos a un corte y regresamos a tu programa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Buenos despidos y ganar ya! ¡Uh! ¡Ahí está!